Hola jóvenes en esta otra parte pues vamos a trabajar un poco con lo que es el router en la parte anterior comenzamos a ver lo que era pues este dispositivo con las rutas comenzamos a ver una parte de la ruta bueno entonces vamos a mencionar algunas cosas antes de comenzar con esto, el router es un dispositivo que tiene varias interfaces, vamos a poner que este tiene tres, por ejemplo, cada interfaz del router debería tener una dirección IP ahora, también cada interfaz debería ser una red diferente o sea que aquí yo voy a poner una red aquí yo voy a poner otra red y aquí yo debería poner otra red cada red va a tener sus direcciones con sus máscaras correspondientes no es obligatorio pero en la mayoría de los casos se coloca una dirección IP que es la inicial entonces recuerde, por ejemplo, nosotros tenemos una red 192.168.3.0 leca 24 entonces anteriormente vimos que la primera utilizable es la que sigue a esta sería la 192.168.3.1 y esto va a seguir hasta que lleguemos punto 254 estas son las direcciones que yo puedo utilizar 255 dijimos que este era el broadcast ok entonces esta dirección es la que nosotros decimos la dirección de red la 3.0 yo no se la puedo colocar a ningún dispositivo en la red pero estoy haciendo referencia a todos los dispositivos que están en esa red entonces, por ejemplo, yo puedo decir que la red 0 es la 192.168.4.0 y yo le digo que esta máscara bueno entonces por lo general vamos a acostumbrar que la interfaz del router sea la primera entonces yo voy a poner punto 1 usted ya debe saber que todo lo que va antes de este punto 1 debería ser 192.168.4 si yo le digo que la red 1 es 192.168.6.0 vamos a poner la misma máscara entonces si yo le pongo aquí punto 1 le estoy diciendo que la interfaz del router es 192.168.6.1 y la máscara 255.255.255.0 ok entonces eso es lo primero que tenemos que saber cada interfaz del router es una red y por lo general la dirección que le vamos a poner a la interfaz es la primera no necesariamente tiene que ser la primera pero eso es lo que se acostumbra ¿verdad? pero puede darse el caso usted va a ver redes donde la dirección IP es la última eso dependerá entonces del lugar a donde usted vaya a trabajar en una clase anterior nosotros trabajamos con esto en la clase de comunicaciones entonces si usted quiere saber simplemente coloque la dirección por ejemplo yo acabo de decirle que entonces yo estoy en el derecho punto 3.0 y le digo pleca 24 entonces usted trate de utilizar lo que tiene disponible observe que la máscara me sale 255.255.255.0 número de host 256 recuerde que usted le debe restar 2 ya hablamos de eso anteriormente ahora las direcciones que yo puedo utilizar son desde la 3.1 hasta la 3.254 entonces dijimos que la primera se la vamos a colocar al router y cualquier otro dispositivo en la red tendría la 2 la 3 la 4 y así en adelante la dirección de broadcast mira aquí está la 3 255 bueno entonces ese es el que vamos a estar utilizando ahí podemos probar por ejemplo la otra 6.0 miren entonces lo que va a cambiar es que comience en 6.1 hasta el 254 y habíamos dicho que yo puedo variar la máscara entonces pleca 25 el prefijo es equivalente a 3 veces 255 punto 128 miren ahora el rango comienza en la 1 pero termina en la 126 ya no termina en la 254 entonces ya son las diferentes formas de utilizar la máscara y una dirección de red bueno supóngase que tenemos este caso miren yo le doy a usted la red 0 la red 1 la red 2 pues no la estamos utilizando pero ya le vamos a dar uso la red 3 y la red 4 entonces vamos a trabajar primero con el ruteo estático ¿ok? entonces fíjese bien que aquí dice red 0 la red que está entre el router 0 y el router 1 vamos a decir que es la red 3 y la red 1 es la que está en el lado derecho entonces el ruteo estático lo que le pide a usted es que configure rutas ahora las rutas son las redes que no están pegadas al router bueno ¿qué quiere decir esto? por ejemplo cuando decimos el router 0 ¿cuáles son las redes que no están pegadas al router 0? ok entonces el router 0 tiene pegada la red 0 que es esta que está aquí tiene pegada la red 3 que es esta que está aquí y la que no tiene pegada a él es la red 1 ok ahí está red 1 esta es la que yo debo colocar en el router 0 ahora analicemos el router 1 ¿cuáles son las redes que no están pegadas al router 1? entonces el router 1 tiene pegada la red 1 y tiene pegada la red 3 entonces la que no tiene pegada es la red 0 miren entonces en el router 0 nosotros debemos configurar la red 1 y en el router 1 debemos de configurar la red 0 para eso entonces vamos a trabajar con el packet tracer aquí podemos utilizar por ejemplo este router que es el 2811 preferiblemente utilicemos este ya que este tiene muchos más módulos que los demás ok entonces vamos a trabajar con esto vamos a poner un nuevo aquí solamente dos ¿verdad? el primer paso es vamos a tratar de ver cómo funciona mire este router tiene dos interfaces aquí que son estas la fase 0.1 y aquí la 0.0 y aquí tiene varios slots vacíos entonces ¿qué es lo que va a hacer usted? va a tratar de utilizar los slots que están aquí fíjese yo quiero utilizar por ejemplo este que dice que tiene una interfaz dada cualquiera no importa y fíjese el error que nos tira me dice que el módulo tiene que ser apagado entonces siempre que vayamos a ingresar módulo debemos apagar el equipo ya que es una práctica que en la vida real también sucede usted tiene que desconectar el equipo de corriente usted tiene que ponerse un equipo de protección para hacer cambios de módulo bueno entonces cada uno de los módulos tiene una explicación aquí abajo por ejemplo este dice que tiene 16 puertos para switching o sea que si yo pongo aquí este es como que yo tenga un switch de 16 puertos y así cada uno de ellos por ejemplo este es un ethernet yo puedo tener uno que tenga varios ethernet por ejemplo aquí hay un ethernet también vamos a ver uno que tenga más aquí tenemos otro miren cuatro puertos pero son de switch hay que tener cuidado con esto que dice switching porque no son puertos que permiten ruteo para que permitan ruteo usted los tendría que configurar entonces hay que tener un poco de cuidado con eso bueno y así podemos ver miren tenemos hasta antenas inalámbricas disponibles para para este tipo de dispositivo ok aquí tenemos para línea telefónica vamos a ir viendo este es el ethernet vamos a observe usted que yo lo puedo colocar aquí puedo poner otro más puedo poner otro más y otro más los que van en este lado son más grandes verdad son los módulos así como este miren que es mucho más grande este también aquí son puertos de fibra aquí hay un puerto con dos de los vacíos y así usted va buscando el que necesite miren aquí tenemos uno que tiene cuatro ethernet vamos a ponerlos ahí entonces que pasa si yo enciendo el equipo vamos a irnos ahora a la configuración y mire que van a aparecer todos estos facetes en el 00 01 son los que originalmente él trae recuerde que él traía dos por default que son estos que están aquí facetes de 01 y 00 todos estos otros yo los he colocado al final yo voy a colocar los que yo ocupe entonces supongamos que este es el router 0 recuerde que usted puede ir cambiando esto a su gusto no es necesario cambiarlo aquí pero lo vamos a hacer ahí está vámonos al otro este no tiene nada lo vamos a apagar nuevamente y vamos a poner lo mismo que teníamos allá ¿verdad? mire solamente uno ¿cómo sé yo cuántas ocupo? bueno váyase al dibujo fíjese que este es el router 0 el router 0 tiene uno en la izquierda y uno en la derecha yo le he mostrado cómo hacerlo porque cuando empecemos a utilizar todas estas redes usted va a poner más de uno ¿verdad? entonces pueda que pase eso y vamos a ver cómo funciona ok entonces simplemente ocupo el de la izquierda y el de la derecha en teoría yo debo poner una red en la izquierda entonces para eso vamos a poner un switch yo voy a poner este que dice 29.50 no importa el que usted quiera poner puede ser 29.50 24 al final el resultado va a ser el mismo bueno vamos a colocar dos computadoras en la izquierda y otras dos computadoras en la derecha miren de tal manera que yo voy a tener aquí en la izquierda una red aquí en medio otra red y aquí a la derecha otra red ¿verdad? entonces son tres redes las que voy a tener ahí vamos a empezar a cablear le colocamos al al puerto del switch no importa el orden recuerde que es para ponerlo en el switch luego conectamos el switch tiene que estar claro en donde lo va a conectar usted en el router ¿verdad? por ejemplo yo lo puedo conectar en la 00 que es la que está a la izquierda y yo puedo decir que a la derecha va a ir el 01 tenga el cuidado que cuando conecta dos dispositivos del mismo tipo o sea dos routers o dos switches usted debe empezar cable cruzado entonces vamos a poner el 01 y aquí el 00 o sea que en la izquierda el 00 y en la derecha el 01 simplemente si usted quiere saber cuál es cuál acérquese aquí miren la parte donde esté ese punto ahí dice que en la izquierda está el 00 y en la derecha miren aquí estaría el 01 si yo me pongo en medio me va a decir cuáles están encendidos cuáles están apagados me va a decir qué IP tienen entre otras cosas ya lo vamos a ver ok sigamos el 01 a cualquier puerto de aquí miren y ahí colocamos aquí y ahí colocamos este aquí entonces yo ya tengo miren esta es una red así como está en el diagrama esta que está aquí es la red 1 la de la derecha aquí está la de en medio que es la red 3 así como lo pusimos aquí y la red 0 es la que está a la izquierda esta que está acá bueno entonces lo que vamos a hacer es colocar las direcciones IP así como dice esta que es la de la izquierda dice que es la punto 1 punto 1 pero la red 0 ¿cuál es la punto 1? 192 168 punto X dijimos que la X que ya hemos estado utilizando es nuestros dos últimos números de su número de cuenta valga la redundancia entonces en mi caso yo voy a usar el 48 esos son mis dos últimos números en mi caso de mi cuenta entonces yo aquí voy a poner 48 en este 58 68 del 78 88 no debe haber ningún problema porque podemos llegar hasta 254 bueno entonces coloquemos la primera quiere decir que la interfaz del router 0 esta que está aquí lo voy a escribir por esta vez ya después esto se debe entender sin ningún problema y debería tener la máscara pleca 24 ok vámonos aquí entonces vamos a entrar a la interfaz 0,0 que es la de la izquierda con una línea de comando así internet 0 pleca 0 ¿cómo va a saber usted? bueno ahí le aparece siempre cuando le dé clic sobre él mire FA 0,0 ok dejamos enter vamos a escribir la IP 198 72 78 punto 98 punto 1 luego la máscara siempre estas interfaces se deben encender por default vienen apagadas si no mire que ahí está en rojo una vez que nosotros la encendemos pues se comienza a poner en verde y esta en color naranja hasta que haya una sincronización ya tenemos configurada la interfaz de la izquierda voy a configurar una de las computadoras usted debe configurar la otra entonces como las computadoras están en red entonces debo de ponerla en esta misma red después de la 1 sigue la 2 de ahí de la 2 a la otra computadora le pone la 3 mire no se olvide poner la puerta de enlace la puerta de enlace es la dirección del router de la red entonces sería la 1 DNS no vamos a utilizar pues no lo tenemos configurado hacemos nuestra prueba miramos la IP ahí está la 48.2 y yo debo de poderle dar pin a la 48.1 ok ahí estamos mire tengo respuesta de mi puerta de enlace o sea que yo he dado pin desde la PC2 hasta la interfaz 0.0 de este router 28.11 ok su trabajo va a ser configurar la siguiente computadora con la 48.3 en su caso con su número de cuenta ¿verdad? recuerde que es el que vamos a usar ok volvamos a nuestro diagrama de red ahora vamos a configurar esta interfaz de la derecha que dice que es la red 3 entonces sería esta que está aquí la red 3 entonces X más 30 sería 48 más 30 en mi caso sería 78 entonces voy a ponerle la 78.1 a la derecha ¿cuál es la de la derecha? solo me acerco ahí entonces vamos a entrar interface base de internet 0.1 mire una forma rápida de entrar la máscara y luego encendemos ahí está ahora usted dirá ¿por qué no se puso en verde? porque la del otro lado está apagada hasta que yo encienda esta el dispositivo comenzará a sincronizar las dos interfaces volvamos al diagrama bueno ahora vamos a configurar el router 1 fíjese que el router 0 y el router 1 comparten esta red que está aquí ¿verdad? que no es tan visible sería esta que está aquí esta es una red ¿verdad? que comparten la red 3 sería la punto 1 y la punto 2 entonces yo ya configure el router 0 ahora voy a configurar el router 1 en la parte izquierda ok entonces vamos a irnos aquí a la parte izquierda y dice que es la 00 bueno vámonos a encenderlo está apagado y vamos a configurar la parte izquierda que es la 00 digamos que no va a ser 0 y le ponemos la IP la 2 ¿verdad? no vaya a confundirlo con la 1 que es la que le pusimos al router de la izquierda y la encendemos ahora observe usted que la hemos encendido ya las 2 están en verde y ya están enlazándose ¿verdad? ahora vamos a pasar al lado derecho este lado de aquí ese ya la faceta 0 entonces en el lado derecho dice que está la red 1 192 78 x más 10 o sea la 58 vamos a trabajar en ese pase de tener se replica 1 y le vamos a poner la 58 la encendemos aquí debería de funcionar ya porque está pegado al switch los puertos de los switches siempre tienen todos sus puertos encendidos ¿verdad? cuando vienen nuevos a menos que usted lo apague ok entonces esta red le vamos a poner a esta máquina una dirección la 2 y usted configura esta con la 3 bueno estamos la puerta de enlace la 58.1 y ahora hacemos nuestra prueba de conectividad vamos a probar 58.1 entonces hasta el momento yo tengo conectividad desde esta máquina hasta aquí y desde esta máquina hasta aquí la pregunta es si observamos el diagrama vamos a tratar de dibujar aquí vamos a poner lo mismo que tenemos y aquí pues están los switches aquí hay una PC aquí hay otra PC y aquí hay otro switch aquí hay una PC y aquí hay otra PC entonces actualmente esta máquina puede darle pin aquí ahora voy a probar darle pin aquí luego le voy a dar pin aquí luego le voy a dar pin aquí y voy a darle pin a esta máquina vamos a ver cuáles tenemos respuesta entonces para eso nos vamos a guiar siempre el diagrama vámonos a la máquina de la izquierda esta fue la que yo configure la 48.2 entonces ya vimos que tengo respuesta de la 48.1 ahora si yo miro el router en la parte derecha es la 78.1 entonces vamos a darle pin a la 78.1 miren tengo respuesta o sea que en este momento yo con esta máquina tengo respuesta hasta aquí ahora voy a tratar de darle a la 2 vamos a probar a ver si hay respuesta entonces 78.1 ahora la 2 miren ya la 78.2 esta máquina no puede llegar hasta acá o sea que de aquí hasta aquí no hay respuesta aquí tenemos problemas no podemos llegar entonces no podemos llegar ahí posiblemente no podamos llegar aquí también vamos a probarlo esta es la siguiente red o sea que sería esta de la derecha sería la 58.1 vamos a darle pin a la 58.1 58.1 miren no hay respuesta y jamás debería haber a la otra computadora que es la 58.2 entonces hasta aquí hemos armado nosotros nuestra red según lo que nos dieron en este diagrama pero yo quiero que haya conectividad ¿verdad? entonces para que haya conectividad yo debo de configurar las rutas ¿y dónde está la clave? en esto que yo le escribí aquí ve miren tiene que poner las redes que no están pegadas al router ok entonces observemos aquí la red 1 es la que no está en el router 0 ¿cuál es la red 1? esta ok entonces aquí vamos a ver cómo se configuran esas rutas estáticas bueno ahora vamos a hablar de cómo crear las rutas vamos a trabajar en cada uno de los routers y vamos a hacerlo así como lo habíamos explicado aquí en el diagrama entonces por ejemplo el router 0 el router 0 aquí yo he dibujado mi diagrama ya con las direcciones mire aquí está la 48.0 aquí está la 58.0 y la 78.0 entonces si yo me voy al router 0 las redes que no están pegadas al router sería esta al router 0 ¿verdad? recuerde que aquí está en la izquierda la 48.0 78.0 ya están pegadas al router 0 pero resulta ser que hay una más lejana que es a 58.0 yo voy a poner aquí 192.168.58.0 y aquí debería ir la máscara ok para configurar esto siempre debe ir un comando que dice ip route luego la dirección hacia la cual quiero dirigirme que es esta que está acá y debo de poner el router 0 está aquí el router 0 debe de mandar hacia acá al siguiente router ¿verdad? el router que tiene esa red o el que lo va a llevar a esa red es algo parecido a las terminales usted por ejemplo si quiere ir hasta por ejemplo Santa Rosa de Copán usted tiene que agarrar un bus desde aquí hasta Tegucigalpa luego en Tegucigalpa tiene que tomar otro bus ¿verdad? y la terminal de Tegucigalpa es la que lo va a llevar no tiene sentido que yo le dé información de la terminal de Choluteca porque usted no va para allá usted va para Santa Rosa ¿verdad? entonces en Tegucigalpa tiene que ir a esa terminal que va allá ¿y quién es ese? el router 1 y el router 1 miren la primera ip que él tiene es la .2 ¿qué es a .2? acuérdese que es esto entonces usted va a poner aquí 192 168.78.2 esto es lo que debemos describir en el router 0 para que él pueda llegar a la 58.0 ¿verdad? que es la que no está pegada bueno vamos a pasar entonces a nuestro router 0 que es este que está y vamos a configurarlo el modo configuración global vamos a escribir IPROUTE 192 168.58.0 la máscara y luego por donde va a salir que sería esta que está aquí ¿verdad? que es la fase de internet 0.0 si usted observa la fase de internet 0.0 tiene según esto que está aquí la 78.2 entonces esa es la que debemos configurar en el router vamos a poner aquí 78.2 igual como lo habíamos visto aquí en el diagrama mire 78.2 por eso es importante tener un diagrama para que usted vaya viendo qué es lo que debe de colocar vamos a darle enter ya con eso tendríamos nuestra ruta pero esa es la ruta de ida ¿verdad? o sea que la máquina puede llegar desde aquí hasta este lado entonces vamos a darle pin nuevamente y vamos a la máquina entonces vamos a dar pin por el derecho 1 diríamos que se podía ahora vamos a darle a la 78.1 que también se podía y ahora vamos a ir un poquito más adelante a la 78.2 que no se podía ¿verdad? y después a la 58.1 que tampoco se podía la 58.1 que es la que yo acabo de configurar bueno usted dirá pero igual no funciona ¿por qué no funciona? porque yo he configurado solamente el camino de ida pero no he configurado el camino de regreso ¿cuál es el camino de regreso? bueno configure el router 1 para que él pueda llegar a esta parte de aquí entonces analicemos el diagrama nuevamente yo estoy en el router 1 ¿qué es lo que no está pegado al router 1? vamos a ver sería esta ¿no? ok para yo llegar allá tengo que usar esta dirección que está aquí eso se llama el siguiente salto ¿verdad? y esa es la punto 1 no se olvide poner el comando IPROUTE vamos a agregar esto ahora en el router de la derecha para que funcione router 1 del modo configuración global IPROUTE la máscara y la interfaz por donde va a alcanzar su destino sería 78.1 ¿verdad? miren nuevamente hagamos las pruebas dijimos 78.1 había respuesta ahora vamos a hacerle al 78.2 ya hay respuesta antes no había respuesta acabo de probarlo ¿verdad? no había y ahora vamos al 58.1 miren ya estoy llegando desde esta máquina PS2 hasta este router a los dos puntos antes y después del mismo y ahora voy a darle ping a la PS5 que es la que está acá entonces la PS5 la 58.2 miren ya tengo respuesta entonces si yo quiero que funcionen estas máquinas solamente les tengo que poner su dirección IP y su dirección IP y todas van a estar conectadas en red de esta manera es que funcionan las rutas estáticas ¿verdad? cuando yo tengo dos dispositivos después vamos a hacer un laboratorio donde yo voy a tener un router más y ya va a ver usted la diferencia en la configuración partiendo de este laboratorio entonces su laboratorio es realizar esto y que todas las máquinas tengan conexión ¿verdad? debería haber ping con todas nos vemos en un próximo video ¿verdad? 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 ¿verdad?